No te guste, yo que viene para acá ¿Quién viene para acá? No, vamos a ver Mira puta mierda Si es un video loco Si es que es un video loco Espérate, vamos a ver Vistafilla Andamos Espérate, vamos a decirle Espérate, espérate Saluda Saluda Hola Hola Blandona Va para Youtube Para tu culo, guapa Y a ver y me ha sido tan tonto años con dos tías Y yo, y yo me vení Que dice cojones Y yo soy One casting